Sean bienvenidos a otro vídeo más de noticias anime, hoy tenemos mucho que ver, así que empecemos de una vez En el hilo oficial para la pasión al anime del manga Beastars, se ha anunciado que la temporada final del anime será dividida en dos partes La primera parte se estrenará en algún momento de este año, mientras que la segunda todavía tiene una fecha de estreno pendiente de anunciar Tal como las temporadas previas, Netflix se encargará de la distribución global Cabe señalar que el hecho de que esta tercera temporada sea la última ha dejado a los fanáticos confundidos Puesto que la equivalencia del contenido adaptado en las dos temporadas producidas hasta la fecha es de alrededor de 99 capítulos Restando otros casi 100 capítulos, los fanáticos temen que todo sea condensado demasiado rápido Aunque sea una temporada de más de 20 episodios Las chicas de My Go acaban de tener un gran año en Bang Dream El proyecto de mezcla de medios de la banda de chicas que debutó en 2015 Después de revelar finalmente sus identidades en un concierto en vivo en de abril Obtuvieron su propia serie de anime en junio y se unieron a la lista de videojuegos móvil Bang Dream Girls Band Party en septiembre Y los éxitos seguirán llegando este 2024 Ya que se acaba de anunciar que este año tendrán su propio dúo de películas para cines Las dos películas serán predominantemente una versión reeditada de la serie del verano de 2003 Con algunas escenas adicionales agregadas El primero se llamará Spring Sunshine Lost Cat El segundo es Sing Songs That Become Wood and Think Life Como sugiere el título, la segunda película combinará la historia existente con un concierto cinematográfico recientemente animado En el sitio oficial para la pasión al anime de las novelas Mausama Retry Se reveló más información sobre la anunciada segunda temporada del proyecto llamada Mausama Retry R El concierto listó que de segunda temporada se estrenará en algún momento del año 2024 en Japón Y cambios considerables en el equipo de producción Cabe recordar que Mausama Retry R es el título de la pasión a manga de las novelas ligeras originales A cargo de Amaru Minotake No se trata de una versión renovada Sino que simplemente cambió de nombre cuando fue cambiada de medio de publicación dentro de la editorial Futabasha La pasión comenzó en octubre de 2017 en el sitio web Comic Action Y fue mudada al sitio Gaugau Monster en 2020 Aunque el nombre cambió, la historia continúa su rumbo normal En un comunicado de prensa, los estudios Just Start Pictures anunciaron que el especial original Sorairo Utility Se convertirá en una serie de anime para televisión El comunicado de prensa listó los detalles de producción, pero no indicó ninguna fecha de estreno programada Sinopsis Minami Aoba está preocupada No tenía ningún punto fuerte en particular o cosas que quisiera hacer Dejando atrás la escuela, Minami busca su propia singularidad especial Se topa por casualidad con un campo de prácticas de golf cercano Acercándose a la trabajadora ánimo parcial Haruka Akane Minami coge el palo de golf El Utility Y así fue el encuentro entre Minami y el golf Ganar no es lo único en el golf Todo lo relacionado con el golf es divertido Junto con la genial golfista Haruka y Ayaka Hoshimi Que aspira a ser influencer Buscan el momento de convertirse en protagonistas Un comunicado de prensa anunció que el manga Sueto Tsurugi no Wistoria Tendrá una pasión al anime El comunicado listó los detalles de producción y elenco de voces Y confirmó que el estreno está programado para la temporada de verano 94 O sea de julio a septiembre en Japón Sinopsis Will Serfors sueña con cumplir la promesa que le hizo a un amigo de la infancia Y convertirse en Magia Bander Uno de los poderosos magos que se sientan en lo alto de la Torre de los Magos Sin embargo Es incapaz de lanzar el más simple de los hechizos Lo que le obliga a luchar contra monstruos de la mazmorra Para ganar créditos en la Academia Mágica de Garden Por si fuera poco Se ve obligado a poner a prueba sus habilidades con espada Contra un profesor abusón En medio de la emoción por el estreno de las esperadas producciones y anime de esta temporada Spice and Wolf Fan Kaiju Número 8 Una controversia ha estallado en las redes sociales Los fanáticos están más que seguros de que las portadas del opening Tabi no Yugue Interpretado por Hannah Hope y el Edding No Body de One Republic Respectivamente Fueron creados utilizando herramientas de inteligencia artificial Esta revelación ha destatado una torrente de críticas por parte de los seguidores de estas obras Quienes consideran que el uso de la IA para la creación de arte es una falta de respeto hacia los artistas humanos Los artistas en redes sociales han levantado su voz en protesta Argumentando que el uso exterior de la IA en la producción de arte No solo disminuye el valor del trabajo humano Sino que también afecta negativamente a los ingresos y oportunidades de empleo para los artistas tradicionales Señalan que las compañías ven estas herramientas una forma de reducir costos Ignorando el valor único y la creatividad que aportan los artistas humanos a sus obras Definitivamente la decisión de cancelar la producción de la película de Yuri Onais por parte de los estudios MAPA Es bastante cuestionable La serie estrenada en 2016 se convirtió en el primer éxito de los estudios MAPA Tal como confirmó el CEO Manabu Otsuka en una entrevista previa Él dijo Teníamos un complejo porque no habíamos tenido ningún éxito y no teníamos la fórmula para hacerlos La primera vez que tuvimos algún fruto de éxito fue con Yuri Onais Y el destino de MAPA como empresa cambió en este momento No obstante el mismo CEO aseguró también que el nivel del éxito que tuvo Yuri Onais No se reflejó en las ganancias para MAPA Precisamente fue esta decisión la que motivó a MAPA a producir series financiadas por sí mismos En lugar de recurrir a un comité de producción La teoría era que si MAPA es el único miembro del comité Las ganancias irían directamente al estudio No obstante eso también implica que MAPA se encarga por completo de la financiación del proyecto El primer experimento de este tipo para MAPA fue Chainsaw Man Pero desde entonces no lo han repetido Pero la cancelación de la película de Yuri Onais Que también implica el final definitivo de la franquicia A menos que la propiedad intelectual se venda a algún tercero Ya se veía venir desde que Fuku Noda Productora de la serie original en 2016 Abandonó la compañía recientemente para trabajar ahora en Chocolate Inc Otro estudio en Japón La salida de este miembro clave Aunado a otros importantes miembros que han aunado MAPA uno tras otro Definitivamente fue el último clavo en el ataúd de Yuri Onais Y claro hubo comentarios como lo siguiente Sigo sin entender por qué se tardaron tanto en anunciarlo a pesar de que era algo evidente Imagina ser fan de Yuri Onais y esperar 7 años para la continuación de tu serie favorita Solo para que la cancelen En sí ya era raro que MAPA jamás indicios de la producción Les tomó como 7 años cancelar Yuri Onais Son unos hijos de Fuku Aprovecho para condenar desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al estudio MAPA Maradito seas estudio MAPA Y con mi último aliento te maldigo estudio MAPA MAPA te odio Yuri Onais te dio a conocer en la industria del anime y así lo agradeces? Ni olvido ni perrono cuando Conchirol carronó múltiples veces a Yuri Onais por encima de My Hero Academia, Mob Psycho 100, ReZero y The Office of Adventure Ojalá MAPA se vaya a la bancarrota otra vez a ver que palinadores sobre hielo le salvan el culo Yuri Onais pagó por años las facturas de luz, agua, internet y demás de todos los malditos que trabajan en MAPA Mírame a los ojos cuando te hablo Michiyuki Homeman, presidente de los estudios Pierrot, participó recientemente en una entrevista en donde afirmó que el éxito de Kimetsu no Yaiba fue un importante punto de inflexión en la industria del anime e influyó enormemente en las decisiones de producción para el regreso de Bleach Homeman comentó con Comic Natalie sobre el hecho de que Kimetsu no Yaiba no solo motivó los regresos de Bleach y Kingdom con temporadas cortas en lugar de a nivel de la duración sino que su efecto también se dejó sentir en toda la industria en su conjunto Creo que Kimetsu no Yaiba fue un importante punto de inflexión para la industria del anime Fue un trabajo de gran calidad que requirió mucho tiempo y un presupuesto generoso y fue un gran éxito cuando se inició atrayendo a gente de un amplio abanico de edades Yo la vi, antes y después de que Kimetsu no Yaiba sentí que teníamos que cambiar nuestra forma de crear anime Además, otros estudios estaban lanzando obras de gran calidad a una escala similar Y Japón tiene un entorno en el que se puede ver en la televisión comercial Comentó La cuenta oficial de Twitter de la franquicia Sister Princess lanzó el anuncio del proyecto dedicado a su 25 aniversario Según el anuncio, el proyecto del 25 aniversario incluirá Crowdfunding, los detalles se anunciarán más adelante La producción del modelo 3D de Chikage Sister Princess se une a Hollow Models Una aplicación en realidad mixta y realidad aumentada que permite a los usuarios disfrutar de figuras digitales utilizando dispositivos VR y smartphones Un espacio virtual que recrea Kitano Hanare Un lugar memorable que apareció en el anime Sister Princess Y Sixprey Virtual Life En el que las hermanas cantan y bailan Mahotsukai Noyoru y Fate Go se unen en una increíble colaboración Taipemun ha decidido que dos de sus obras más aclamadas en Japón se unan en un solo lugar Este tipo de colaboraciones solo hubiesen sido posibles en Japón Pero en esta ocasión no ha tenido exclusividad Por lo que los fans de esta novela visual alrededor del mundo podrán tirar sus deseos Para poder obtener a los personajes de la colaboración En los medios oficiales de la franquicia Seiken Gakuin no Makensukai Se ha dado a conocer una ronda de anuncios con respecto a la novela ligera original Que ha tomado por sorpresa a los fanáticos de la franquicia Esta curiosa ronda de noticias tiene que ver con el futuro de la novela ligera Y es que se confirmó que la obra está muy cerca de llegar a su final Según la información presentada en los medios oficiales de la franquicia La novela ligera original llegará a su final con el lanzamiento del volumen 16 Junto a esta noticia también se ha presentado la portada oficial del volumen 15 de la novela ligera Y se confirmó que este volumen se lanzará a la venta en las librerías de Japón El próximo 24 de abril de este año Durante una entrevista realizada por Anime Corner Ghost Mikawa respondió una serie de preguntas en donde dejó ver que reconocía a Horaimo Como una de sus series favoritas La pregunta fue ¿Quienes una historia de hermana 3 favorita? Ghost Mikawa dijo Horaimo es una obra maestra Puede que sea mi favorito Repito Horaimo es una obra maestra Es mi favorito Este detalle fue el que sorprendió a muchos Pues llegaron a pensar que Nimae Saikatsu Seguiría por ese mismo camino para escribir su historia Aunque en la entrevista se deja ver que Más que enfocarse en el romance y en detalles que él describe como falsos Su obra se centrará en problemas reales que tienen las personas que no saben cómo relacionarse Además de creer que los lectores se sumerjan bien en su trama Mikawa también mencionó que Si bien el fanservice Más bien entretenida y divertida una serie Él tuvo que abstenerse Pues quería brindar una buena descripción de la vida de los personajes hacia el público Hablando de Gimai Saikatsu Esta obra anunció su adaptación al anime para este año Y para los que se pregunten sobre de qué trata Bueno pues En esta nos encontramos con el protagonista Yuta Samura Quien antes solo vivía con su padre mientras estudiaba la secundaria Pero la vida le daría un giro de 360 grados Su padre volvería a casarse Y con ello tendría una media hermana por parte de su madrastra La temporada de primer grado 24 ya ha comenzado E incluye muchos esperados regresos y estrenos entre la comunidad Uno de ellos es evidentemente el regreso de la segunda temporada de Mushoku Sensei En donde Rudeus finalmente consigue algo de paz en su vida Recuperando su virilidad y viviendo feliz con Sylphie Su amiga de infancia y ahora como su prometida No obstante el segundo episodio ya nos regaló una particular escena En donde mientras tomaba un baño con Sylphie Rudeus no puede aguantarse las ganas y la lleva inmediatamente a tener el delicioso Esto ha revivido el debate que ha servido sobre Mushoku Sensei desde hace años Mientras algunos compararon esta escena con una base similar en los Simpsons Otros nos trataron de señalar que no hay que olvidar que Rudeus es un hombre perdido de 40 años reencarnado Y tachan esta escena de un claro acto de pedo Algunos comentarios fueron los siguientes Mushoku Sensei en el revelador de pedo viars en redes sociales No creo que alguien no irónicamente defienda esta serie Y si lo hacen son cuentas fake que dicen burradas para tener reacciones Realmente no lo defiendo Pero me gustaría decir que si es una obra interesante Con buena historia y trama Me gusta mucho y realmente odio esta parte del personaje y toda la trama del prevertido La obra tenía mucho para ofrecer si no fuera hecha por japoneses que son unos enfermitos La gente llama a esto obra maestra del anime, en verdad ¿Qué tiene este anime aparte de la pedo para que tanto se la pasen a la bántola? Todo estaba bien hasta que descubrí que es un virgen de más de 40 años Esto no es el caso de la gente que dice que en el cuerpo de niña no tiene 500 años Pero acá Rudeus está en el cuerpo de un adolescente Pero tiene la mente de uno de más de 40 Básicamente si enviaten los roles y les parece bien No entiendo ¿Qué tiene que ver que en su vida pasada tenga más de 30 años con lo que su vida en la probabilidad? Hay gente que tiene mentalidad de adulto siendo menor Y eso no lo hace pedo Y luego hay gente que cree que Rudeus es un ejemplo a seguir en la industria Todo el hate a un chukutensei es envidia disfrazada de los otakus reprimidos Dios, vaya mierda Ni yo de 15 años seguro también me clararía que esta cosa es buena Pero ya no Se ha anunciado que el manga Sabae to Yataru Owaru Del hola mangaka Keigo Hayazaka Tendrá una pasión a ser el life action que se estrenarán en agosto de este año Sinapsis Los estudiantes universitarios Uji y Sabae son muy buenos amigos dentro de su círculo Además a Uji le gusta Sakurai La integrante más popular de su círculo y mejor amiga de Sabae Sin embargo, él nunca ha podido hablar mucho de ella Debido a esto, Uji empezó a pedirle consejos sobre relaciones a Sabae en diferentes lugares Como bares, karaoke, tabernas y en la cafetería de la universidad Sin embargo, la voluntosidad de Sabae junto con su cruda y directa forma de hablar cambian su visión Comenzando a verla como una mujer y no solo como una amiga Esta historia muestra la vida universitaria en el campus mientras que la relación de estas dos personas vacila entre la amistad y el deseo sexual Gracias por llegar al final del video Recuerden seguirme en mis redes sociales y compartir el video si les gustó Este es ViserX y me despido, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!